En esta lección vas a aprender el paso a paso de cómo utilizar Classplan para crear tu sesión de aprendizaje en minutos. Te recuerdo que Classplan es una herramienta que te va a permitir generar una instrucción que luego vas a poder ejecutar en un chatbot, ya sea ChatGPT, ya sea Perplexity, ya sea Gemini, Copilot o cualquier otro chatbot. Para esto, lo primero que necesitamos es rellenar este formulario con cada uno de los datos que nos solicite. En este caso, tendría que ser de tu ficha de planificación, de tu documento de planificación, donde ya tienes todos estos datos previstos. Por ejemplo, vamos a rellenar esta primera casilla. Dice, ¿a quién está dirigido esta sesión de aprendizaje? Aquí tú puedes ser específico e inclusive delimitar un poco más, dando algunas características sociodemográficas, para que así Classplan te permita generar una instrucción que esté acorde al contexto del estudiante. Vamos a colocar acá. Yo ya tengo una sesión de aprendizaje, quiero mejorarla, para que el ejemplo sea mucho más real. Y esa sesión de aprendizaje está dirigida a estudiantes de quinto grado de primaria. Funciona para cualquier nivel, así que no te preocupes. Vamos a colocar acá, por ejemplo, estudiantes del quinto grado de primaria. Si quiero, puedo colocar acá que residen en una zona rural de Perú, o tal vez puedo colocar que residen en una zona urbana de Perú, o que residen en algún departamento de Perú. ¿Por qué colocar esto? Para que luego cuando ejecutes la instrucción, te contextualice y sea más específico y te dé ejemplos según la zona. Recuerda que cuando tú diseñas una sesión de aprendizaje, no es lo mismo diseñar para una zona rural que para una zona urbana. Por eso que si tú le especificas esto, sería mejor. Luego tienes que colocar la competencia. Entonces yo la competencia la tengo acá. Y selecciono esta competencia y lo pego aquí. Tal cual. Si son varias competencias, presiono Enter, escribo guión, en inglés acá también, y voy colocando la otra competencia. En este caso, pues solamente hay una, voy a dejarlo así. Ahora luego vienen ya las capacidades. Entonces yo ya tengo todo esto lleno, pero vamos a volverlo a llenar para que veas cómo funciona. Entonces copiamos todo esto de acá. Copiamos. Y lo pegamos aquí. Y lo que debo de percatarme es que estén separados siempre por guiones. ¿Sí? Guiones, guiones. Y después de cada guión hay un punto. ¿Para qué? Para que la herramienta determine que estos párrafos son líneas separadas. ¿Ok? Listo. Ya lo tengo ordenado. El campo temático es opcional. Si quieres lo llenas, no, no. No hay ningún problema. Luego viene el desempeño, los criterios de evaluación. En este caso sí tiene desempeño. Vamos a colocar todos estos dos desempeños. Copiamos. Y luego pegamos acá. ¿Sí? Y verificamos que todo esté separado por guión. Guión acá. Tiene punto al final. Sí. Después del párrafo. Ok. Guión acá. Y ya. Y punto al final. ¿Sí? Para que lo puedas separar. Es muy importante que tengas en cuenta esto. Por eso, si no esto queda claro, pues repite el video. Pausa, lo retrocede. Para que tengas exactamente la instrucción y tengas un buen resultado. Luego viene la evidencia de aprecizaje. Entonces aquí viene la evidencia. La evidencia está por acá. Selecciono. Lo copio. Y lo pego por acá. Y luego viene el instrumento de evaluación. En este caso va a ser una lista de cocheo. Copio. Y lo pego por acá. Tal vez tú tienes estos datos del asesino de aprecizaje. Los tienes tal vez en otros documentos de planificación. No hay ningún problema. De donde tú lo tuvieras, lo único que hay que hacer es rellenar el formulario. Y luego acá le ponés la duración. En este caso es de 90 minutos. Le vas a decir que se presente en una tabla. O sea, que todo te cargue en una tabla como una sesión como tal. O si quieres que se presente en párrafo. Y cualquiera de las opciones. Vamos a generar en una tabla para que veas cómo funciona. Luego le damos generar prom. Y aquí en la parte inferior. Te muestra ya la instrucción. Todo este código que tú ves acá. Es una instrucción exacta y precisa. Para que luego se pueda generar el resultado. ¿Ya? Entonces en el segundo paso que vas a hacer. Vas a copiar a través de este botón. Le das un clic. Y te va a salir una ventana. Le dices aceptar. Más abajo. Abres acá cualquiera de estos chatbot. Recuerda que si no tienes una cuenta creada en Perplexity, en ChasGPT, en Gemini, en Copilot. Tienes que crearte previamente. ¿Ok? En este caso yo ya tengo una cuenta creada. Ya puedo ingresar directamente. Porque si no tengo una cuenta creada. Pues definitivamente no voy a poder ejecutar. Por eso es muy importante que tengas en cuenta esto. Verifica si tienes una cuenta en ChasGPT, en Gemini, en Copilot o en Perplexity. Si no lo tienes pues ingresa a la lección donde te indicamos cómo crear una cuenta en cada una de estas, de estos chatbot. Vamos a intentarlo a través de ChasGPT. Yo ya tengo una cuenta creada acá. Voy a ingresar. Y voy acá a pegar donde dice mensaje de ChasGPT. Voy a pegar. Recuerda, si no tienes una cuenta creada, entonces tienes que crearte tu cuenta para que así no tengas dificultades. Y de esa manera puedas ejecutar la instrucción. Ejecutamos. Esperamos unos segundos que se genere. Y empieza ya a generarse la tabla con cada una de las actividades según cada momento. Recuerda que las etapas de una sesión de aprendizaje, ya sea inicio, proceso o cierre, tiene unas características. Hay estrategias. O sea, esta información no ha salido de la nada. Hay una estructura. Problematización, propósito, motivación, recojo de saberes. Esa es la estructura que corresponde al inicio. Lo mismo para el proceso, lo mismo para el cierre. Hay una estructura establecida. ¿Ok? Entonces eso tienes que tenerlo en claro. Para que así digas, ¿y de dónde salió la información? No, no es que la sacas de la nada. Lo sacas de los datos que has puesto y de que cada momento tiene una estructura. ¿Sí? Entonces ya tienes la estructura generada y listo. Ahora, ¿qué pasaría si de repente yo veo que la información no es tan detallada? Por ejemplo, acá me gustaría que me detalle más cosas, ¿no? Por ejemplo, acá me gustaría en la parte del proceso que me ponga los ejemplos, las fórmulas, ¿no? Como lo tiene esta sesión. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se mejore esa sesión de aprendizaje? En la parte inferior, tienes acá, dices, proms para detallar y corregir la sesión de aprendizaje. Si tú quieres ampliar la información, le das un clic en donde dice el prom número 2, copias y te vas a el mismo chat GPT. No creas uno nuevo, sino en el mismo chat debajo. Pegas acá y ejecutas. ¿Sí? No crees un nuevo chat, siempre en el mismo chat que ya has interactuado anteriormente. Y mira, aquí te da más detalles todavía. Anteriormente no me daba muchos detalles, pero aquí con esa instrucción me da más detalles todavía para poder mejorar ese momento de la sesión de aprendizaje. Entonces, eso es lo interesante que tiene. Vamos entonces a la siguiente instrucción, al prom número 3 o instrucción número 3. Entonces, copiamos que es mejorar la etapa del proceso. Y del mismo modo, va a generar acá más detalles todavía que podría considerar. Aquí me da los ejemplos de actividades, etcétera, que yo podría utilizar para el trabajo en esta etapa. ¿Sí? Y vamos con el último momento, la del cierre. Copiamos de nuevo, aceptar, y ejecutamos acá. Ya se está generando. Mira, me ha detallado más cosas todavía. Me ha generado las preguntas de metaconición. Entonces, me ha dado más detalles todavía. Entonces, ahora, es momento de tomar tu decisión. ¿De qué parte tomas la información? O tomas todo lo que está en la tabla, o tal vez tomas todo lo que se ha generado en este segundo bloque, de manera más detallada. Independientemente de la decisión que tú tomes, vas a tener que seleccionar todo el texto y copiarlo a un documento Word. Vamos a hacer este último cierre de cómo se podría pasar toda esta información a un documento Word. Por ejemplo, ya estamos aquí en un documento Word. Entonces, si yo quisiera copiar la tabla, y he tomado la decisión de copiar la tabla, pues, me ubico en el resultado, remarco, tal como ves acá, remarco, subo, 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 hasta aquí. Control-C. Me voy ahora a mi documento Word, y presiono Control-V. Control-V, chica. ¿Sí? Y ya tengo la tabla copiada y pegada en este documento. ¿Sí? ¿Qué pasa si decido, por ejemplo, que se copie mejor la información detallada? Entonces, ya tengo mi formato, y lo que hago es copiar y pegar en mi formato. Y mucho más rápido todavía. ¿Sí? Así que con toda esta información, ya estás listo para empezar a generar tus sesiones de aprendizaje, utilizando Glassplan y cualquiera de los chatbots que sea de tu preferencia. Si quieres, puedes probar con Gemini, con Copilot, con Perplexity, para ver cuáles de ellos te dan un mejor resultado. ¿Ok? Así que a poner en práctica cada una de esas actividades, y no olvides compartir el resultado de tu sesión de aprendizaje en la comunidad privada de Facebook en todo el curso. Espero ver tus resultados ahí.